Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Y cuida a todas aquellas personas que son nuestros familiares, nuestros amigos y nuestros vecinos, para que cambien su manera de vivir, que cambien su manera de ser, que cambien su manera de percibir a Dios. Y que si están haciendo las cosas mal, tienen pensamientos delincuenciales, tienen pensamientos erróneos sobre lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que se arrepientan. Que piensen, que dejen de hacer esas cosas con un verdadero arrepentimiento que le demuestren a Dios para que Dios se apiade de nosotros y no vayamos a contagiarnos con la desobediencia nuestra y con nuestras propias creencias. Que escuchemos la voz, las palabras de aquellas personas que Dios prepara como sus apóstoles, como sus mensajeros, los cuales son los pastores, los sacerdotes de sana doctrina. Todas aquellas personas que nos hablan acerca de la palabra de Dios para que nos lleven por el buen camino. Y así Dios escuche nuestras oraciones, nos proteja permanentemente. Son las nueve de la noche, dos minutos. Aquí estamos Margarita Sánchez en el control máster de emisión. Samantha Agudelo en las cámaras, el sonido del switcher. También Daniel Felipe Alvarado en la locución y en las redes sociales. Y este servidor, José Velázquez Pereira y la dirección general de impacto, les decimos muy pero muy buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares. En Buenaventura, así es que deben proceder contra los desobedientes. Que si que lleguemos al pico de contagio en Colombia, violan los decretos presidenciales de medidas sanitarias y se van a viajar. Escuchemos ese pedacito, como lo llaman, para leerle los derechos de capturado a los que viajaron sin estar autorizados. En Bucaramanga, capturado este rata. Se llama Michael Schneider Bárcenas Giraldo, con cédulas de ciudadanía que más adelante les vamos a decir que después de que se robó esta moto Suzuki Gitzel color blanco de placas WXZ 91D en el sector de la Concordia con la calle 52, con la calle Carrera 17, perdón, calle 52 Carrera 17, fue capturado en Campohermoso. Tiene varios, dos hijitos y una esposa. ¿Qué le pasa a estos ratas que además resultó ser un desertor del ejército? En Medellín, mientras estas personas compraban alimentos en una tienda, uno de los ratas llega, se posiciona y el otro con un revólver le quita la cadena de oro que llevaba y le pega con el revólver por la cabeza para que entregue el celular. En Bucaramanga, murió esta señora esta tarde en la entrada del barrio Bavaria 2, cuando a su abuelo lo atropelló una motocicleta Pulsar MS 200 que iba a exceso de velocidad. Ella cogió al abuelo, lo orilló, se lo llevó para el orillo de la vía y cuando llegó al lado del andén le dio un infarto y la señora falleció. Dios la tenga en su santa gloria. En Pamplona, norte de Santander. Así fue la captura que hicieron la policía, el gaula del ejército, el gaula militar y el ejército en Chitacá, Camplona y Cúcuta y el corregimiento de San Bernardo de Bata, en una operación conjunta con la policía, el ejército y la fiscalía para capturar a los ratas del ELN que estaban extorsionando a los comerciantes, a los transportadores y a los empresarios de la región haciéndose pasar como disque con vecinos y transportadores, siendo que son tremendas ratas narcoterroristas del ELN. En Bucaramanga, estos tres ratas, la vieja que va de vestido negro y el rata que aparece al comienzo del video, que viene con una camisa oscura, con una raya atravesada en la mitad, acabó de salir de la modelo, tenía casa por cárcel para terminar de cumplir la pena, pero volvió a salir a lo que sabe hacer en la calle 56 con carrera 17, se robó elementos junto con esta rata y con el otro que estaban dentro de esa camioneta, acolitados por ese taxi que se ve allá que también lo conduce otro rata. En Cartagena, a puño limpio, este policía le hizo entender a ese conductor de taxi que se la dio de alzado, agresivo y grosero porque le pidieron, el policía le pidió en el paradero de taxis que utilizara los elementos de protección, pero se la dio de muy bravo y quiso golpear al policía y los policías le enseñaron a respetar, como deben hacer con todos esos ratas que no respetan la autoridad. En Bucaramanga, este taxista se paró a comer una emparada en el sector del barrio San Francisco, en la carrera 21 con calle Novena, cuando el parrillero se bajó de la moto, atravesó la vía y se hizo el loco mientras el señor miraba, intentó robarse lo que tenía dentro del taxi, pero como el señor volvió a mirar al rata, se hizo el loco, siguió derecho, luego se posicionó, dio la vuelta y regresó, pero el señor taxista, como todos muy confiados, deja en el carro abierto con los vidrios abajo y tenga el rata, después aprovechó y robó. En Cali, vía Buenaventura, fue capturado alias El Caleño, uno de los más peligrosos ratas delincuentes del Clan del Golfo, que ha matado a más de 36 personas y seguía siendo de las suyas en toda la zona del Bajo Atrato y en el departamento del Chocó, donde tenía su accionar delictivo. En Bucaramanga, 16 kilos de marihuana tipo creepy, que viene del departamento del Cauca, fue incautada por la policía en un puesto de control de encomiendas, cuando verificaron que entre las sábanas además envueltas venían en dos cajas los paquetes de marihuana. Evidenciando que al interior de una habitación se encuentra una pareja, que al constatar se trata de un hombre y una niña de 13 años de edad. En Valledupar, así fue como la policía le cayó a este rata en este motel de 19 años, junto con esa mujer de procedencia extranjera que era la administradora y que al parecer era quien vendía a las niñas venezolanas. Una niña de 13 años a la que este degenerado lo pilló la policía en peloto y dándole a Ñongo Ñongo con la menor de edad. En Bucaramanga, en el barrio Pablo VI, cuando los policías del GOES estaban haciendo operativos de control, se dieron cuenta que este rata arrancó a correr cuando lo persiguieron, botó una bolsa y en la bolsa nada más y nada menos que llevaba más de 600 dosis de bazuco, perica y marihuana que estaba con la que estaba envenenando y envenena a algunos muchachitos que van a jugar fútbol en la cancha del barrio, pero van a trabarse. Bueno, José, acaba de ocurrir un accidente aquí en la carrera novena con calle 44, en Bucaramanga, en la carrera novena con calle 44, un motopirata que más bien parece un motorrata porque son los que se vuelan el semáforo sin importarles a quién puedan perjudicar que lleve a las cosas bien. Se comió el pare y atropelló a esta muchacha, a la que dejó gravemente herida después de que cayó de su motocicleta. Coronel Rodrigo Álvarez, Comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga Bienvenido a esta ciudad, ¿y qué es lo que están haciendo aquí y qué pretenden hacer? Sí, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos realizando un comando situacional aquí en el Parque Centenario. Aquí estamos desarrollando actividades de prevención, estamos conteniendo la indisciplina social. Bucaramanga, en un puesto de control y en diferentes puestos de control que hay en toda la ciudad el nuevo Comandante Operativo de la Policía, el Coronel Rodrigo Álvarez junto con el Teniente Montoya, Comandante Encargado de la Estación Centro realizan puestos de control como aquí en el Parque Centenario para evitar que las personas sigan violando la cuarentena y que los ratas vayan de a dos en una moto evitando así contagios y hechos delincuenciales. En Sabana de Torres siete mineros artesanales fueron sorprendidos por tropas del ejército y por unidades de la policía cuando estaban realizando explotación ilícita en una quebrada en donde estaban contaminando también porque aplicaban cianuro y mandaban todo el veneno para las aguas matando a los peces y contaminando la quebrada de la que toman agua los campesinos. Estas y otras informaciones estaremos ampliándolas en la presente emisión aquí en Impacto del Defensor de la Familia del Transporte. Como todavía no tenemos el audio del tema de Buenaventura vamos a presentarles la segunda noticia que es en Bucaramanga la captura de un rata ayer en el barrio Campohermoso después de que robó una motocicleta Suzuki Gitzer en la calle 52 con carrera 17, sector de la Concordia la llevó al hada pero cuando apenas reportaron el robo a los vecinos porque ni la dueña se dio cuenta del robo entonces de una vez arrancó como loca en chancletas y cuando iba por el viaducto la novena fueron interceptados por estos dos patrulleros de la policía quienes le pidieron los documentos de la moto y como no los tenía y le figuraba hurtada pues lo capturaron porque además arrojaba positivo para una orden de captura vigente por el juzgado penal militar debido a que siendo soldado se voló del ejército y al parecer quería integrar los grupos de la guerrilla. ¿Cómo fue el robo? ¿Qué dice el comandante de la policía? ¿Quién es este rata? Se llama Ronald Michael Schneider Bárcenas Giraldo con cédula de ciudadanía 10-32-48-56-13 de Bucaramanga que ya al parecer también había robado otras motocicletas Escuchemos aquí lo que dice la dueña y también lo que dice el señor general Luis Ernesto García sobre este rata y cómo fue que recuperaron la moto robada. Mi moto, una Gixxer afuera de mi calle la dejé mal parqueada afortunadamente un vecino nos regaló una llamada para la policía y rápidamente pues ellos hicieron la gestión y pudieron encontrarla la encontraron por los lados de la novena ya se la iban a llevar a un taller y la pudieron rescatar que doy de recomendación no dejar las motos mal parqueadas tenía cerca mi parqueadero de la moto sino por pereza no la guardé entonces pero gracias a Dios la policía nos colaboró y ya la tenemos en nuestras manos otra vez agradezco a la policía por su gestión y por la rapidez de poderla encontrar y pues tenerla nuevamente en nuestras manos Una oportuna información entregada por la ciudadanía a la línea 123 permitió la captura el día de ayer de un hombre y la recuperación de una motocicleta que habría sido hurtado en el barrio La Concordia al realizar la verificación de antecedentes a través del dispositivo que tienen los policías de los cuadrantes denominados PDA el capturado le arrojó una orden judicial vigente por el delito de deserción emitida por un juzgado penal militar igualmente el capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente del juzgado que lo requiere para que le defina la situación jurídica La policía metropolitana durante lo que va corrido el año ha capturado a 29 personas por el delito de hurto a motocicletas 13 por el delito de receptación portando motocicletas hurtadas y ha recuperado un total de 106 motocicletas en lo que va corrido el año 2020 Muy bien señor General Luis Ernesto García así es que hay que hacer Lástima que no lo cogieron los mismos que lo iban persiguiendo en la moto porque donde no deberían haberlo no sé el viaducto queda ahí cerquita ahí mismo donde lo cogieron Ahora sí tenemos la noticia con la que abrimos el noticiero en los titulares En Buenaventura la policía capturó a Alias Encaleño Ah perdón, perdón, no mentiras esta noticia es como capturaron a tres personas que iban en un automóvil está prohibido viajar de ciudad entre municipio y municipio por ejemplo si usted va de aquí a Sanquil y lo llega a pescar la policía de tránsito y transporte le mete la orden de captura le mete la captura por el delito de violación a medidas sanitarias estos tres, dos negritos y este señor iban en ese carro blanco cuando los policiales sorprendieron que no se podían viajar y no llevaban los permisos o no estaban previamente inscritos y aquí cuando le lee los derechos de capturado Escuchemos allí y disculpen que el rostro está pincelado pero ese video sé que mismo manda la policía del Valle de Cauca Bueno, venga, hágase para acá y lo voy a notificar hágase acá porque es que es un procedimiento policial público entonces caballero señor, ¿qué hora tan palma? que usted es cierto señor, ¿qué hora tan palma? don Jorge Gran Diego y don Luis Rebelo caballero el señor todo muy grande de la policía de tránsito y transporte patrullero lleno procedemos a capturarles a ustedes por la inobservancia del decreto presidencial 990 se encuentra por fuera de su residencia y cumpliendo la medida de acatar el aislamiento preventivo obligatorio entonces lo voy a poner a disposición de la fiscalía por el cumplimiento tiene el derecho a guardar silencio tiene el derecho a un abogado si no tiene es por vos pagar el abogado y el estado les va a proporcionar el abogado funcionario que realiza la captura el suscrito de la policía de tránsito y transporte tiene el derecho a una llamada como mi parte es una persona que usted debe hacer el motivo el motivo el motivo de la captura el motivo de la captura es cumplir necros y violación al decreto 990 presidencial es una decisión agraúntica el señor tiene el derecho a guardar silencio tiene el derecho a guardar silencio han entendido su interés excelente muy bien así le puede pasar a usted si se quiere dar de vivo y se puede viajar supone viajar en su moto en su carro de un municipio a otro y resulta que usted no está dentro de las excepciones del decreto presidencial 990 y del decreto presidencial con que inició la cuarentena en 497 entonces si usted se da de vivo lo capturan por el delito de violación a medidas sanitarias y además el carro o la moto se la llevan para los patios y que tal que a usted lo capturen por allá pase usted tranquilamente todos los puestos de control y lo capturen por allá y van lejos y después usted viajar como viaja para ir a recuperar la moto o el carro habiendo estado inmovilizado en otra parte y usted en la cárcel grave 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 se quiere pasar de vivos está coronavirus tremendo está demasiado alto los contagios como se le ocurre que en un solo día hoy en Colombia fueron más de 4600 o 4800 contagios imposible por Dios hay mucha gente desobediente además yo quiero decir algo que no le va a gustar a los violadores de las normas de tránsito y a los ratas a los domiciliarios y a algunos motopiratas y a algunas personas inclusive hasta mujeres que se están comiendo los semáforos nosotros oramos pedimos por las personas que Dios cuide a las personas que hacen la cosa de manera correcta los motociclistas que a las 3 de la mañana a las 11 de la noche así no haya nadie en un semáforo en una vía por cualquier vía de Colombia paren en el semáforo hagan el semáforo no hagan quilos prohibidos no se estanten los separadores pero resulta que hay personas que no hacen bien a esas personas que Dios las cuida porque hacen lo correcto y Dios cuide de contagios a sus familias pero el que ama el peligro en el perece dice la palabra de Dios entonces si usted es de los que se violan las normas de tránsito de los que se pasan los semáforos en rojo de los que hacen quilos prohibidos tranquilito que pueda que usted no se muera en un accidente de tránsito pero si se va a morir de COVID o se va a morir de otra enfermedad o usted va a ver sufriendo como se le muere un familiar porque por la desobediencia suya hagan las cosas correctas nada nos cuesta ser buenos ciudadanos y no necesitamos tener un policía al lado o una cámara de fotomultas viéndonos para hacer las cosas de manera bien y comportarnos como Dios manda seamos obedientes a la palabra de Dios y que Dios nos cuide pero a los demás los que son amigos del diablo y que hacen las cosas incorrectas que se los lleven chiras y que mueran o se contagien o lo que sea para que aprendan a ser desobedientes y si no lo han hecho pues tengan tiempo de arrepentirse y hacer las cosas bien vamos con noticias son las 9 de la noche 20 minutos vamos hoches en Medellín este rata con arma de fuego atracó a este ciudadano mire este ciudadano estaba comprando cositas para el mercado tenía una cadena de oro llegó ese rata allá a la izquierda cuando llegó este otro a atracar con un revólver le quitó la cadena le pegó con el revólver por la cabeza para que soltara el celular y se fue es una rata ñinga son arrechos pero los cogió uno sin esa vaina y le da una palera porque son tremendas lagartijas como robaron miserablemente a este señor en Santanderiana de casco Chipichapa y Forplaz la casa del motociclista y casco jero abatible 3400 el DOT con la norma certificada que es casco certificado cotiza el suyo al 322-827-3320 o al 313-440-5708 servicio de envíos y ventas virtuales Forplaz Chipichapa y Santanderiana de cascos cascos abatibles a unos superprecios que usted no los consigue en ninguna otra parte cascos buenos con buen acolchado certificados 9 de la noche 21 minutos quiero saludar a mi amigo tenemos la foto de nuestro amigo Gustavito que está con dos negritos que los dos negritos son sus nietecitos sus nietos a mi amigo Gustavito Quiñones que está en el kilómetro 9 de la vía Bucaramanga Cúcuta allá al lado de la familia Monsalve al lado de la familia Saravia al lado de la familia Esparza de Paulito Esparza todos están ahí todos está mi amigo Gustavito Quiñones el jarlista con la moto Yamaha Vistar 1700 y también tiene la 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 el jarlista de Kawasaki de Kawasaki de Kawasaki es esa Cidoteco Kawasaki esa motocicleta grande que es la que tiene Margarita que está en la ciudad de Santiago de Chile nos está sintonizando allá su esposa que no se ha podido venir y que obarada en la pandemia 9 de la noche 22 minutos vamos con esta noticia que es en la ciudad de Bucaramanga un grupo perdón un motociclista atropelló a un abuelito tenemos el video primero primero pasa el video a este video lo atropelló el abuelito que está atendiendo a los paramédicos en el lado de atrás pero fíjense lo incorrecto de una disque enfermera atendiendo al paramédico al perdón a la señora sin tapabocas muy grave muy grave el procedimiento que hicieron esos señores de esas ambulancias muy pero muy mal les importa más la vida del SOAT perdón ganarse la plata del SOAT que la atención de verdadera a la señora al abuelito lo atropelló una moto pulsar en el S200 en la entrada a Oriadosca y va a alta velocidad la señora lo alcanzó a recoger porque había quedado casi que en la mitad de la vida para que no lo matara un carro la señora lo orilló y cuando lo orilló la señora cayó de un ataque cardíaco fulminante le dio un paro cardiorrespiratorio fulminante y la señora falleció en el lugar de los hechos y el abuelito si quedó en muy mala condición porque tuvo fracturas en diferentes partes del cuerpo esta es la señora que el señor la haya recibido en su santa gloria porque en vida fue una buena mujer una gran hija una gran nieta una gran madre que cuidó de su familia y que Dios quiso llevársela antes de tiempo pero que sea el señor Dios todopoderoso en su finita voluntad quien así la lleve escuchemos y veamos el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 2, 91, 7, 7, 49, 3, 17, 4, 85, 16, 31. No hay otra óptica en Bucaramanga que haga lo que hace óptica, ojos, 20, 20. Vamos con más noticias. Son las 9 de la noche, 26 minutos. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga, ojo con, perdón, en Pamplona. Así fueron las capturas por parte del Gáula Militar, Gáula de la Policía, contra el grupo de seis guerrilleros que fueron capturados en Cúcuta, en La Bateca, en Toledo, en Chitagá y en Pamplona, que eran los que estaban cobrando las extorsiones a los comerciantes, a los transportadores y, dizque, para la revolución, malditos que se hacían pasar, dizque, como trabajadores, como cultivadores, como transportadores. Escuchemos el video desde el comienzo donde capturan uno a uno y cómo los ratan, después se hacen los inocentes. A comprar churro, a comer 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 churro. Eso, mira, oye, comuníngate con el abogado Omar y dile que enfrente. ¿Cómo? Orlando Albeiro. ¿Ceura? Señor Cuento, se van a Orlando Albeiro. Venimos de ser efectivos. Tiene derecho a un abogado, si no tiene, el Estado le proveerá a uno un defensor. ¿Listo? ¿Se quedan entendidos los derechos? Esperen, 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 esperen. Esperen, esperen, esperen. Si quiere vamos a... A ver, me da la orden de captura, a ver. Ya, está ya acá, bien. Calle la boca, hombre, que no ya toca eso. Ya, 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 ya. No. No. Pero mamá, ya, 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 ya. No, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. ¿Podemos subir con ella? No, ahorita. Allá. No, permíteme, me salgo de la carretera. Para, para, para. ¿Cómo es su nombre? Iván Ricardo Sánchez. La cédula, la cédula 81 Lanzada por la Fiscalía Cuarta Especializada Gaula Le permito darle a conocer sus derechos Derecho que le atribuye el motivo de su captura Bucaramanga Le tiene a usted las motos para trabajar Para que usted vaya a pasear Para que se vaya al trabajo Para que regrese a su hogar Para llevar a su familia La moto Honda Búsquela en Bucaramanga En Honda Dream de la carrera 27 52 64 O llame al 316-833-9154 Honda Dream Bucaramanga Son las 9 de la noche, 28 minutos Pero voy a saludar a los televidentes Que están compartiendo Primero nos vamos a saludar a unas personas Que están aquí comentando Saludo para Yamile Suárez Villalba Que está en la sintonía ¿Cuál otra? Y que dice una palabra aquí María Fanny Ordoñez Mora Wilfredo Martínez, Barbero Carlos Que está reportando sintonía Igualmente para Dorillanet Pino Rodríguez Que siempre comparte Para Rafa Mendoza Para Pablo Coronel Que quiere ganarse el almuerzo Por ser el que más comparte Del impacto En la página y en los grupos de Facebook También a los duros Para compartir impacto Que sale la sintonía Y que siempre están pendientes Todas las noches con la información Vamos con noticias Y al final vamos Después de esa noticia Vamos a saludar A las personas que están compartiendo Vamos con esta noticia Que es en Bucaramanga Estos tres ratas Miren los que quedaron grabados En este video ayer En la calle 56 Con carrera ¿Qué es esta? Con carrera 22 Póngale Para un momentico El video desde el comienzo Así pónganmelo desde el comienzo Y lo para donde se le vea la cara Ahí bueno Este rata que ustedes ven allí De camisa negra Que está medio mirando En medio bigote Acabó de salir de la cárcel Pagando una condena grande El rata ya prácticamente Tenía más del 70% De la pena cumplida Y volvió a salir a la calle A hacer lo que sabe hacer A robar Junto con ese otro rata Que es el compinche Que ha hecho varios robos También en varias oportunidades Y la vieja con la que van a ver ahora Abrieron esa camioneta blanca Veamos como un taxista También se presta para hacer eso Los ratas pasan Se hacen los locos Agarra a la vieja de la mano La vieja es cómplice también Después se devuelven los ratas Miren ahí como intentan Ahí ya está el taxi El taxi que ya tiene en las placas Las autoridades Y en los próximos días Le darán captura Para que el dueño de ese taxi Para que las personas sepan A quien contrata como conductor Porque están contratando Como conductores Algunos ratas Que están haciendo las cosas mal Vea Allá está el taxi parqueado Y aquí vienen los ratas Se bajaron del taxi Y la vieja viene caminando En otra cámara Mira que hay adentro Si ve como lo que hizo Vuelve a atrasar un poquitico Donde él pasa por el lado De la camioneta Y trata de abrirla Mire ahí Ahí pasa y vea Jala la manija Abrió la puerta de la camioneta Si ve que la abrió La destrabó un poquitico Que la puerta se movió Ahora se van a regresar Vio que no La camioneta No pitó la alarma Que no tiene tampoco alarma Se regresaron Adelante los cinco segunditos Hasta que aparezcan Luego aparece el rata Este Buche Golosa Que es el que se mete ahí De camisa amarilla Que se hace loco Mira y es el que abre la puerta Por el lado del conductor Mientras estos dos ratas Aparentan estar caminando La cucha De larga Mangalarga De barrio Una lagartija Y el de otro cucho Que es un rata Que salió de la cárcel Modelo Luego Se meten Abren El rata Se hace a la mitad Robaron la bolsa Con varias pertenencias De valor Que habían dejado Y se suben Dentro del carro Dentro del Tachi Que los está esperando Que también Este O lo maneja Un rata Y vea usted Se subieron al Tachi Las tres ratas La parejita Y el otro rata Que fue el que sacó La bolsa del carro Y arrancaron Y se fueron Ya la policía Tiene estos videos Y en los próximos días Harán captura Porque se están comprometidos En varios delitos En Campohermoso En la calle 45 Está Deli Pollo Tercera Occidente 41 En Campohermoso Vea que pollo tan rico Pollo que empieza a asar Desde las 8 de la mañana A fuego lento Para que a las 11 y 30 del día Ya esté listo para Consumir Y el pollo La bróster ¿Qué me dicen? Vea que delicia Sazonado Delicioso Reposado Bien escurrido Para que no quede grasoso Y el pollo de carbón Ni se diga Imagínese usted Ese olor delicioso Y ahora ni la sopa Vea Le dan los almuerzos Estos son los que usted Puede ganar Si usted comparte Impacto Se ganan un pollo Para 4 personas Un almuerzo Para 4 personas Con pollo asado A la bróster También Hay estas promociones Hay bandeja Con un cuarto de asado Vale 9 mil pesos Bandeja con pechuga La plancha vale 9 mil Con la bróster vale 9 mil Con carne vale 9 mil Y se la llevan gratis O con mojarra Que vale 11 mil pesos También arroz con pollo Que vale 9 mil Se lo llevan gratis En domicilio Si es dentro de la meseta Vaya o llame Al 652 31 70 Y usted comparte Impacto Y se puede ganar El primer lugar Como quiere mi amigo Pablo Coronel Ah no Pablo Coronel Quiere ganarse En mi viejo sazón Porque le gusta La comida típica Santanderiana 9 de la noche 34 minutos Servicarsla 23 Tiene el sistema De Si usted tiene un carro Y si usted Manda la barra En otra parte Pues hombre Paga Creo que son 7 mil pesos Porque le echen Anticovid a todo el carro Y le desinfecten El aire acondicionado Del carro Pero si usted lava el carro En Servicarsla 23 Allá mismo O si hace el cambio de aceite Le echan Todo con un vaporizador El amonio cuaternario Para matar los virus Que tenga dentro del carro Y el aire acondicionado Por eso Allá le cambian El aceite Si es Nissan El aceite que recomienda La Nissan La marca que le recomienda La Nissan Y el aceite especial Para el Mazda Para la Kia La Ford La Renault La Chevro La Hyundai En la quebrada Secao con 22 Llame al 315 820 7586 Que es el número Saludos a Raulito Y a Memo Que están en la sintonía 9 de la noche 33 minutos Vamos con más noticias Esta noticia Es en la ciudad De Bucaramanga No, en sí En Bucaramanga ¿Verdad? Ah, perdón Es que voy muy abajo En Cartagena Un taxista Se la dio muy bravo Con el policía Porque el policía Le pidió Que se usara Correctamente Tapabocas Y que mantuviera La distancia Con las otras personas Ah, pues se la dio Verado y alzado Y por eso Ah, tú eres bravo Oye, che Dije el Cartagena Anda, tú eres bravo Porque tú eres Estás ahí con el uniforme Pero vas con el uniforme A los puños ¿Voy cómo no? Va, dijo Pues a los puños Lo atiendo Y el policía Lo atendió a los puños Y el rato después Se hacía que no Escuchemos ahí Como hasta los otros Taxistas se meten Para que no Lo vayan a cascar No, no, no Así fue como el policía Atendió al taxista Claro que el otro compañero No va a dejar que le casquen Al policía Y también le metió Su par de bolillazos Para que aprenda A respetar Muy bien Por la policía nacional American Motos Queremos invitarlos A que nos visiten Nuestro punto principal De Bucaramanga Para que conozcan La nueva Diablo Rosso Scudron De Pirelli Ring 12 Para lo que es Big Wiss Agility Dynamic Y todas las motos Que usan Ring 12 Únicos en Bucaramanga Con este lanzamiento 119.500 Para la parte trasera Y se entrega instalada Sin ningún costo Lo último lanzado Por la marca Pirelli Ya lo encuentran Acá con nosotros Y los invitamos Para que nos visiten Recuerden que tenemos Cualquier método de pago Así que bienvenido Y los esperamos Felicitaciones A don Carlos Daniel Díaz En Florida Blanca También está La sucursal De American Motos En la carrera 27 O sea En la autopista Número 1931 Ahí saliendo Del puente De que viene De la clínica Artilalule O en Bucaramanga En la carrera 22 Y al frente También está Mi amigo Dieguito Forero El duro Que le cambia la cadena Le hace La mecánica rápida Todo bien Dieguito Forero Y a su esposa Silvia Y a sus muchachos Que están en la sintonía También no se le olvide Que usted Puede cambiarle El aceite a la moto Comprándolo a granel No comprándolo Por tarros Sino al por mayor Se lo sacan De la caneca De aceite original Ojo porque Muchos cambiadores Están vendiendo aceite chiviado Aquí en Motulurical De la Cucordia Por eso es que uno Dile que espera del turno Porque son Primero que todo Son profesionales Todos estos muchachos Incluyendo Bajamitón Margarita y Don Marcos Que también nos atienden allí Para venderle El lubricante Que usted quiere Allí le cambian La relación también Le cambia la cadena De la moto Le hacen el mantenimiento A mí me gusta Porque cuando voy Me lubrican la cadena La tensionan Le revisan las pastillas Ahí en Motulubricante La Cucordia Ahí está la señora Margarita Más adelante Más adelante De los 10 segunditos Donde se ve la señora Margarita Atendiendo Con sus empleadas Con su muchacho Vea la señora Margarita Moreno Saludos a Mauricia La su hermana Que está en la sintonía Y por supuesto A sus hijitas Y a sus hijos Saludos Fidelina Guerrero Tolosa Está compartiendo Está compartiendo También Mi amigo Pablito Coronel Pablo Esparza También está compartiendo Gracias También está compartiendo Uy cantidad de personas Que quieren ir por el primer lugar Ganarse el pollo Fabio Elí Vega Quirós Dice Dios te bendiga Que te dé muchos éxitos En este nuevo proyecto El secretario El secreto de la felicidad Es hacer lo correcto Lo que a uno le gusta O poder ejercer su profesión Con amor Dios te bendiga Proteja Y te dé mucha salud Fabio Elí Gracias Vea Ahí mismo compartió Y escribió su mensaje Mientras ustedes ven Las noticias Que hemos pasado Los videos También está en sintonía Y está compartiendo fuerte Luis Aguilar Ayala Que comparte En bastantes grupos Luis Aguilar Ayala En noticias Boyacá Sogamoso Santander Bien A mí me gusta que compartan Porque tienen la oportunidad De ganar Muchísimos Bien Luis Aguilar Ayala Doña Felerina Guerrero Tolosa Méndez Manuel Que comparte también En muchos grupos Está compartiendo también ¿Quién más? Dorillalet Pino Rodríguez Noa Nabor Pinilla Forero Bien Nabor Marce González Martínez Que comparte también En bastantes grupos Y que pueden ganar Los primeros lugares Sadori está ganando fuerte ¿No? Bien Carlos Alberto Rincón Solano El resto Antonio Mendoza Saludos a su esposa Yanet Personas que conozco César Augusto Cogoyo Rodríguez Que también está compartiendo En muchos grupos Y obviamente Méndez Manuel Que sigue compartiendo En bastantísimos grupos Y que muchas bendiciones A todas esas personas Que nos ayudan Desde hace 30 minutos Se están compartiendo Tengo que tratar de mirar Quienes más están compartiendo Porque es muchísima la gente Mientras tanto Vamos con noticias Y luego vendremos Con las gotas Que curan Para que usted tenga listo El celular Con el modo de cámara Y le tome la foto A la pantalla Para que ahí vean Los números telefónicos Del doctor Álex Alberto García De gotas que curan Esta noticia Es en la ciudad De Cali Perdón Si es en esa Ah sí, sí es cierto En Bucaramanga 16 kilos ¿Sí? En la 10 No, no Dígame el número Porque estoy más perdido Ah, en la 8 El par de ratas Que en moto Robaron al conductor De este taxi El taxista llegó Muy confiado A los taxistas Se bajan Dejan el carro abierto Dejan el celular Dejan la billetera Dejan la tabla Con la que Hacen los pedidos Allá llega el tipo El parrillero Que se bajó Y la moto Se paró atrás El rata intenta robarlo Cuando el señor Se voltea El taxista Que está de camisa De rayas Aquí se voltea El rata Se hace loco Pasa por el lado Después El señor Se Aparentemente Se queda mirando Porque hay la moto Da la espalda Pero el rata Mire donde se va A posicionar Casi que detrás De él Vea El rata Se hace allí Esperando Que él De la espalda Cuando él De la espalda Los ratas Son muy vivos Se hace loco De que va pasando Para allá Abre la puerta Del carro Saca la billetera Le saca el celular Y se la robó Y el taxista Por burro Por confiado En la carrera 21 Con calle Novena Se bajó A comerse la empanada Y listo Ahí tuvo Para que lo robaran Vea Dio la espalda Y el rata Es como si le hubiera Puesto el timbre Aprovechó Abrió Se metió Le robó la billetera Le robó el celular Se lo metió Al bolsillo Y vea El rata De la moto Apenas vio Que robó Tenga Ahí está Otra moto Que hay que quemar De estos malditos Infelices Esto no es un comercial Esto no es una propaganda Esto es una recomendación Y los invito Para que llamen ya Al doctor Alex Alberto García Del consultorio Gotas que curan Él les va a decir Cuántos tratamientos necesitan Cuánto les vale su medicina Y miren Los teléfonos aparecen ahí En la pantalla Para que llamen ya A domicilio Sin ningún cosa Muy buenas Mi nombre es Ernesto Marín Soy representante Sí señor Ahí está esa persona Que también se curó De cáncer Como se curó Patricia La pochochita De sábados felices La patojita De sábados felices Que también se curó Y que los invita Que llamen al doctor Alex Alberto García Desde las 8 de la mañana Los atiende Hasta las 8 de la noche Así es de que usted Cualquier enfermedad Pero tenga la plata En el bolsillo Llame para que inicie El tratamiento Y se cure Con gotas que curan Listo Margarita Vamos ahora sí Con el almuerzo delicioso Las personas que más compartan El segundo lugar De los que más compartan Se pueden ganar Un delicioso Almuerzo Para dos personas Almuerzo corriente El restaurante Mi viejo sazón Hoy mi almuerzo Fue corriente Con costilletas de cerdo Una delicia Mañana Si Dios quiere Me voy a comer La carne oreada Almuerzo con carne oreada Que vale 8 mil 500 pesos Deliciosa En el restaurante Mi viejo sazón Para que usted pida A domicilio Y disfrute De lo mejor De la comida típica Santanderiana Noticias 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 que son En la ciudad De Cali En la vía Buenaventura Alias El Caleño Fue capturado Un rata Que tiene más De 36 personas Asesinadas Sicario Que ha pertenecido A varios grupos Criminales Tenemos El audio Al fondo del comandante Sobre eso Para ver Que es lo que dice Nuestro Sobre quién es Este rata Y qué es lo que hacía En las últimas horas En la vía Que conduce De la ciudad De Cali A Andalucía La dirección De tránsito Y transporte De la policía Nacional Logra la captura De alias El Caleño Delincuente Que está En el listado De los más buscados Del departamento Del Chocó Este Integrante Inicialmente De la estructura La empresa Del GDCO Que delinque En Buenaventura Pasa En el año 2018 A integrar El Clan Del Golfo Como jefe De sicarios En la costa Pacífica Delinque Especialmente En la jurisdicción De Nuki El Valle Valle Solano Y Jurado Es importante Referenciar Que este delincuente Es solicitado Por las autoridades Judiciales Con la captura De alias Caleño Se afecta Directamente El accional Criminal Y sicarial De la subestructura Pacífico En el departamento Del Chocó Con esta captura Son ya 9 mil Delincuentes Que han sido Puestos a disposición De la autoridad Competente Esto equivale A 42 personas Por día Dos cada hora Que son dejados A disposición De la autoridad Requerida Muy bien Espuma Espuma Santander La que confecciona Y fabrica Las mejores espumas Del país Cómprele a Santander Porque da empleo Cuando usted le compra Un colchón Una colchoneta O un sommier O los productos Que fabrica Espuma Santander Está permitiendo Que una familia Pueda comer Y que la economía La plata Se mueva en la ciudad Porque es plata Que aquí mismo Gastan los que ganan Y los que trabajan allá Gastan la plata Aquí No se van a gastar La barranquilla Ni a donde compra La gente Los colchones De otras marcas Compre todos los productos En Espuma Santander Ahora Con este nuevo almacén Donde quedaba Foter Serrano En cabecera Tercera etapa Ahí En el parqueadero El éxito Está Espuma Santander Saludos para todas Las personas Que siguen compartiendo Impacto Y yo los invito Para que A partir de esta noche Vayan a la calle 14B 1574 de Quirón En Villa de Don Juan 1 Y compren una pizza Con pollo Con champiñones Con carne Alemana Ranchera Llanera Haguayana Mexicana Choripiz Y Pancelote Y la gente de Giron Vaya Pida los domicilios Porque les sale más barato Allá mismo en Giron 320-904-3198 O 315-653-7756 Pizzería ¿Cómo se llama la pizzería? La Besi Pizzería La Besi En la calle 14B 1574 En Villa de Don Juan 1 En Giron Saludos para todas Las personas que siguen Compartiendo más adelante Las voy a saludar Pero mientras tanto Vamos con esta noticia Que es en la ciudad De Bucaramanga 16 kilos De marihuana Incautó la policía En una Casa de encomiendas En donde Llegaron Dos cajas Con aparentemente Sábanas Nuevas Para vender Para vender En los almacenes Y resulta Que lo que traían Era marihuana Al piso Escuchemos lo que dice La información Y lo que dice El mismo general La policía Metropolitana De Bucaramanga En una lucha frontal Contra el tráfico Y la comercialización De estupefacientes Logró el día de ayer Acertar un importante golpe Al envío de estupefacientes Bajo la modalidad De encomienda Mediante labores De control aduanero A las empresas De transporte De mercancías De Florida Blanca Se logró ubicar Dos cajas Las cuales contenían En su interior Envueltos en sábanas 28 paquetes De marihuana Para un total De 16 kilos La policía nacional Continuará con la investigación Con el fin De lograr la captura De los responsables De este envío El alucinógeno Incautado Fue dejado a disposición De la Fiscalía General De la Nación Durante lo que va Corrido el año La policía En Bucaramanga Y en el área Metropolitana Ha incautado Más de 780 kilos De marihuana Invitamos a toda La ciudadanía Que haga parte De la red De participación Cívica Con el fin De que se denuncie El tráfico La fabricación O comercialización De estupefacientes A la línea De emergencia 123 Entre todos Seguiremos construyendo Seguridad y convivencia Muy bien señor general Ya saben ustedes Que hay que denunciar Hay que ayudar Si a usted Se le venció La revisión técnico mecánica O se le va a vencer Que la prima Le sirva Para la revisión técnico mecánica Que tu prima pague Usted tiene una buena prima Como la que tiene Y mi amigo el ingeniero Marco Oriel Operada De químicos y sabores Y la perfumería Primas que Como él dice En el noticiero de televisión Ella lo pone Todas las noches Las primas de mi ingeniero Por eso compre En revisión técnico mecánica Llamando Pidiendo la cita 318-353-9966 Donde también le fían El SOAT Y no olvide que también En Bucaramanga Arepas El monomono A solo Perdón Comida rápida El monomono Tiene arepas A solo mil pesos Arepas de cuáles Arepas de huevo De jamón y queso Usted las puede pedir A domicilio Al 635-11-25 Al 302-2-39-94-98 Qué delicia Las comidas rápidas De El monomono Para que usted las pida Y disfrute De estas grandes hamburguesas ¿Qué más venden allí? Perros, papas locas Choripizas Pizas de todo También hay En comidas rápidas El monomono Subiendo Del Sena A la Glorieta del Estadio A mano izquierda Está en la mitad de la cuadra Mi amigo El mono Saludos a su esposa También está en la sintonía Y a su hijo Saludos también A los televidentes Que están compartiendo Saludamos Edwin Yesir Ortiz Rodríguez A doña Fidelina Guerrero Tolosa A la señora Socorro Prada A una gran persona Que aprecio mucho La señora Socorrito Tolosa Que también Permanentemente Está compartiendo Y es una bendición Y es una bendición de Dios Comparto también Muchas personas Que están en la sintonía Que comparten Como mi amigo Pablo Coronel Como Luchito Montolud Para Bliler Su hijo Para Fabián También para su esposa Viviana Que está más unido Con el poder de Dios También para mi amigo En el hotel Casatona A don Alberto Ospino Lo mismo Que el saludo Para su señor esposa Caterine Que también nos está Sintonizando A todos los amigos De la vereda El Aburrido Vereda Capilla Baja A la señora Yolanda A la señora En la vereda Volarquiva O también saludamos A la señora María Flores Que también nos sintoniza Y a todas las personas Que comparten impacto Muchas gracias ¿Quiénes más Comparten impacto? Comparten impacto Ya lo dije Yací Pino Rodríguez Mi amigo Méndez Manuel Que también está compartiendo Bastante fuerte Y puede ganarse El primer lugar Que es un pollo Asado A la bróste Para cuatro personas Con las cuatro sopitas Se les envían El segundo lugar Almuerzo Del restaurante Del primer lugar Del y pollo Y del pollo chicken De Bolívar Con carrera 23 Donde el pollo Le vale 23 mil pesos El pollo asado A la bróste También Donde la bandeja Con pollo Leal ¿Ese es del y pollo O de mi pollo? Este es del y pollo Sí Y usted puede ganar Los almuerzos allí Saludos también Para las personas Que siguen compartiendo Y que pueden ganar El segundo lugar Que es del de mi viejo sazón O el tercer lugar De gotas que curan Henry Rondón Pablo Coronel Fidelina Guerrero Tolosa Comparten fuerte Fabián Elíbega Quirós Comparte también bastante Luis Aguilar Ayala Gracias Siguen compartiendo Los grupos de duro Para compartir impacto Méndez Manuel Marcela González Martínez Yorendaner Pino Rodríguez Que es una de las duras También para compartir Carlos Alberto Rincón Solano Ernesto Antonio Mendoza César Augusto Cogoyo Rodríguez En todos los grupos De clasificados Está compartiendo Toby Rueda Que también está compartiendo Gracias Toby Lo mismo que saludamos A Adri Díaz Gracias Adri Al Rafa Mendoza Que quería saludar Hace rato Que le está impulsando fuerte Que José Velázquez Sea el alcalde de Bucaramanga Yo no soy candidato Pero si la gente quiere De pronto Mary Quintanilla Y si conseguimos los recursos Porque eso vale plata Porque hay que acabar Con la rata Hay que acabar con ¿Qué tal la del alcalde de Bucaramanga? Hoy sacó un comunicado O sea No le da mercado a la gente No le da un almuerzo Siquiera No les paga Un servicio público No les perdona El recibo del agua Que se lo debería perdonar Porque si yo fuera alcalde La verdad Yo no le cobraría el agua En este tiempo de pandemia A la gente de estratos Uno de dos Y a tres Y le rebajaría la mitad Del recibo a los de estratos Cuatro ¿La ganancia del acueducto Para qué? Pues para la gente Viendo que el acueducto Es de todos Pues el acueducto Tiene que ser para nosotros Entonces No nos tiene por qué Cobrar tan cara el agua Además deben cobrarnos La mitad De lo que va a dar el recibo En todos los estratos Prácticamente Pero no el alcalde aquí Sacando pecho Porque le dio comida Y albergue en Villa Asunción A 180 extranjeros De esos vecinos Que roban Que vienen de otro país Que roban Que atracan Que son mantenidos Y fuera de eso Le da las tres raciones Y además de las tres raciones Le da refrigerio Y además les da plata Y los buses Para que se vayan Para allá Para su país Pero ellos se vuelven caminando Porque aquí reciben de todo Tienen un alcalde Que no votaron Esas personas extranjeras Por el alcalde este Que está gobernando Juan Carlos Cárdenas Pero el alcalde Que está gobernando En vez de darle A la gente que votó por él Para que aprendan A ser pendejos Aprendan a dejarse querer Cuentos Rodolfo Hernández Votaron por esa gente Y este alcalde Vea, prefiere darle A la gente que viene De otro lado Que no votó por él Que a la gente que votó por él Ah, increíble Ustedes lo votarían Vamos a ver Cómo le hacen Buscamos una caída El alcalde Para revocar el mandato Hay que revocar Y yo quiero que la gente Me firme Vamos a buscar las planillas Y todo Marcela González Martínez Marcela González Martínez Gracias Marcela Jesús Alberto Reyes Bacano Jesús Alberto Muy amable Bendiciones Que siga compartiendo Laura Castellano Javier Rueda Y Mende Manuel Gracias a todos Los que comparten Las 9 de la noche 52 minutos Noticias Vamos a pasar Estas tres noticias Rapidito ¿Le parece? Noticias que son En Valledupar Señor Coronel Manuel Jesús de los Reyes Valencia ¿Cómo fue que capturaron A este rata de 19 años Que estaba violando A una niña de 13 años Con la complacencia Bueno la chinita Como que ya había tenido Relaciones Sexuales Una de extranjera Que otra extranjera Que era la dueña De las residencias Era la que las Prestaba las habitaciones Y las alquilaba Prácticamente para ella ganar ¿Cómo fue que la capturaron Señor Coronel? Buenas noches Dios y patria Buenas tardes El departamento de policía Cesar Se permite informar Que en controles adelantados Por nuestro grupo De protección al turismo La infancia y la adolescencia Y también La seccional de policía judicial Logra En hoteles y residencias Mediante verificación De actividades Irregulares Al interior de esta En el barrio La Nevada Al interior de una residencia De razón social Luna llena Se verifica Y se encuentran aquí Unas personas hospedadas Evidenciando que al interior De una habitación Se encuentra una pareja Que al constatar Se trata de un hombre Y una niña De 13 años de edad Chipi Chape La casa del motociclista Contamos con una amplia variedad De encascos Lujos y accesorios Estamos en la carrera 18 Número 46 2.18 La Concordia Humorista Don Muérgano Que también es que trabaja En Metrolínea Para William Carvajal De Pisas La Besi Que están en la sintonía Pisas La Besi En Girón Debe pedir esas pizzas Muy ricas Muy deliciosas Las recomiendo Saludos también Pisas La Besi Ahí Claro que sí Margarita Sartrucha Y ¿Quién está escuchando? Tiene Margarita Y también saludos Para los que tienen pollo Con champiñones De carne llanera Haguayana Yo no pido en el domicilio Porque me vale De Girón hasta aquí Me vale como 12 mil pesos Pero sí es para la gente De Girón Le sale muy barato Porque el domicilio Es gratis en el sector Apunte los números telefónicos Y pida las pizzas Que recomienda impacto Felipe Mendoza ¿Necesita hablar conmigo? Y Claro No, pero Escríbanme primero Un mensaje por el interno Que es lo que quiere Y después si es el caso Le damos el número de celular Doña Fidelina Guerrero Tolosa Marlon Paez Telles Desde el norte Que nos está sintonizando Gracias A todas las personas No nos olviden Que lancen cámaras y alarmas Le tiene a usted Las cámaras Que usted necesita Pídalas al 318 350 0510 Cámaras y alarmas Lancet La seguridad De su empresa En buenas manos Porque en este tiempo Están difíciles las cosas Y si usted no compra Una cámara de seguridad Pero además compra La alarma Pilas Porque lo pueden robar Y usted queda Paila Queda robado Así es que yo le recomiendo Que hagan lo correcto Que compren esa cámara Saludos para Iván Champán Que está en la sintonía Mauricio Mendoza Gusto Hernán Paipa Gracias Hernán Que está en la sintonía En el Hospital Internacional Puentes 3400 Eduardo Briceño La cocina de Cosio Le tiene un delicioso menú Almuerzos ejecutivos Y salón para eventos sociales Pero la cocina de Cosio Lo espera Que usted llame Que usted llame al 317 396-6113 O al 311-640 91-43 Para que pida los almuerzos A domicilio Y que tal está Paella Marinera El Negro Cosio Un chef internacional Que tenemos el honor De tenerlo aquí en Bucaramanga Es un privilegio grande Eduardo Briceño Jorge Ramírez Jesús Manrique Luis Rodríguez Y Alejandro Montero Están en la sintonía Honda Dream Bucaramanga En la carrera 27-52-64 Las motos Para que usted compre La moto que necesita Allá también En la tienda Le consiguen llantas Le consiguen repuestos También le consiguen Todo lo que usted necesita Para una moto Para mensajería Para viajar Para la carretera Para la ciudad Una moto señoritera Los cascos La protección Todo en Honda Dream Bucaramanga Son las 9 de la noche 56 minutos Noticias que son en la ciudad De Bucaramanga En el parrio Pablo VI La policía capturó A este reata De 20 años Que tenía Mire la imagen Rápido No vamos a pasar el pool Tenía cualquier cantidad Tenía más de 600 dosis De marihuana De perica De cocaína Las estaba distribuyendo Especialmente En el sector de la cancha De Pablo VI Los policías No se daban cuenta Ahí los del CAI Pero los del GOES Que estaban patrullados Se dieron cuenta De que este era el que le vendía Junto con una vieja mona Bonita La vieja que anda en una biwis Son los que venden El vicio En el barrio Pablo VI Y ahí en Pablo VI Están vendiendo Como un berraco droga Pero cuando lo vieron Que salió corriendo Después que los policías Le iban a hacer una requisa Lo persiguieron Y capturaron A este reata De 20 años Sabor, calidad y precio Es lo que distingue A Henry Quesos Aquí encontrará Los mejores productos lácteos Y cárnicos de la ciudad Con toda una tradición Henry Quesos En la calle 34 ¿Qué? Muéstrame la dirección Calle 34 Con carrera 15 Entre carreras 14 y 15 Bajando a la izquierda Está Henry Quesos Los productos lácteos El queso reinoso El queso costeño El queso de cabeza de cerdo El jamón El capón La genuas La cuajada fresca Todo lo consigue Hasta los productos veleños Qué rico El queso de arcabuco Las almohábanas de arcabuco Las cucas A la gente que le gusta la cuca Como a mí que me encanta la cuca Esa cuca con queso de arcabuco Es de ese queso Que se derrite Una delicia La gente Muy rico Las arepas de choclo El masato La avena Y el kubis Y el yogur Qué rico Enriquezo 670 Ahí está la dirección Calle 34 14 18 670 44 55 Para que pidan a domicilio Guaduasal 316 434 58 16 El domicilio es gratis Si es después del pedido De 40 mil pesos Vamos con más noticias En Bucaramanga En la carrera novena Con calle 44 Un motopirata Tumbó a una muchacha De una moto Por ejemplo Va Margarita Va Samantha En su moto Bien Por la carrera novena Cuando el desgraciado Se traga el padre De la calle 41 Subiendo ahí Y de una vez fregó A la pobre muchacha Gabriel Galvín Duarte Nuestro repatrullero de impacto En Alfonso López Cuéntenos usted Bueno José Acaba de ocurrir Un accidente Aquí en la carrera Novena Con calle 44 Una moto Que comió el padre Y Le preveó a otra Repite revisión técnico mecánica Que tu prima pague Químico Lucho Que las primas Que lo ponen todas las noches Que paguen La revisión técnico mecánica La prima Que usted tiene La buena Por su trabajo Pero aproveche Y separe la platica De la revisión técnico mecánica Y activa la cita Al 676-0022 Donde también puede comprar El SOAT A domicilio Sin salir de casa 318-353-9966 Diga que va de parte Le fían el SOAT Y le fían la técnico mecánica A la 9 de la noche 58 minutos Noticias Soy representante artístico Me encontraba muy enfermo Con cáncer de estómago Acá están los resultados Me recomendaron En Bucaramanga Al doctor Alex Alberto García Con las gotas que curan Fui allá Lo visité Me mandó Las gotas que curan Con un tratamiento Y me siento muy bien Estoy completamente curado Del estómago Gracias al doctor Alex García Y las gotas que curan En Bucaramanga Me devolvió la vida Muchas gracias Me devolvió la vida Porque esa persona Tenía cáncer de estómago Vea Y no es mentira Él muestra Las fotografías Y los resultados De las radiografías Y ecografías abdominales Que le hicieron Desde que tenía cáncer Están destruidos prácticamente Sus vías digestivas Pero el doctor Alex Alberto García Con el poder de Dios Lo curó Y con el Señor Jesucristo Lo curó Él llamó A gotas que curan 316-827-9046 O 635-6768 Inviertele a su salud No sea tacaño Si usted tiene plata Para un celular De más de un millón de pesos De 500 mil Debe tener por lo menos 200 mil pesos Para iniciar el tratamiento De gotas que curan ¿Qué me decía Margarita? ¿Tenemos algo pendiente? No Vamos con esta noticia Noticia que es En la ciudad de Bucaramanga Puesto de control Sorpresa Señor Coronel Rodrigo Álvarez Nuevo comandante operativo De la policía metropolitana De Bucaramanga Con el teniente Montoya Que es el que ha dado Buenos resultados Buenas noches Coronel Rodrigo Álvarez Comandante operativo De la policía metropolitana De Bucaramanga Bienvenido a esta ciudad ¿Y qué es lo que están Haciendo aquí? ¿Qué pretenden hacer? Sí, muy buenas tardes En este momento Nos encontramos realizando Un comando situacional Aquí en el Parque Centenario Aquí estamos desarrollando Actividades de prevención Estamos conteniendo La indisciplina social Estamos haciendo Un plan de motos Motocicletas Estamos haciendo Verificación de De todos los entornos Para garantizar La convivencia De la seguridad ciudadana Estén seguros Que su policía Metropolitana de Bucaramanga Está trabajando De la mano Con las autoridades Y la comunidad Muy bien Señor Coronel Bienvenido otra vez A Bucaramanga Porque ya había estado Usted aquí Y ahora en calidad De Coronel Con ese grado Teniente Coronel Rodrigo Álvarez Ayudando Para la seguridad De nuestra ciudad En los puestos de control En esa gran labor Que realiza nuestro amigo El general Luis Ernesto García Quien tiene control Para los que están picando A esta hora Le tienen retenes Y grúas de tránsito Con la doctora Andrea Esa bella mujer Que es directora De tránsito Bien El Paulito Esparza Repara las consolas Repara las consolas De videojuegos Los computadores portátiles O computadores de mesa Llámenlo Al 311-480-5562 O escríbale Dígale que usted Quiere que le recoja El computador La consola En la casa O que tiene un equipo Ya de segunda Que no sirve Para vendérselo Si está En buen estado Se lo compra Si no le sirve Perdón Le compra Para venderlo Por repuestos Saludos Saludos también Para Juan Carlos Para su papá Y chocolate Chocolate del Saman Chocolate artesanal Casero 322-213-4060 Pida al domicilio Mire Yo le recomiendo Chocolate sin azúcar Que delicia Chocolate Cacao Cacao Trae esto a la mantequita Don Arnulfo Por favor No le saque No le saque la manteca Las espuma Las espumas Las colchonetas Mercurio Mercurio Don Henry Peña Repórtenos Si es cierto Lo que denuncian Algunos taxistas De que deben hacer La revisión técnico mecánica La revisión del taxímetro Perdón Pero que el taxímetro Según la ley 1383 Y el acuerdo Ley Nacional de Tránsito Y el acuerdo 017 Del área metropolitana De Bucaramanga En la revisión del taxímetro Lo deben hacer Solo en la jurisdicción En donde está matriculado Su carro Por lo menos Mi taxi Uno está matriculado En Florida Blanca Y otro en Girón Yo le hago la revisión En Florida Blanca Y al otro se la hago En Girón Porque tienen que obligarme A que la hagan en Bucaramanga Si o no señor Henry Peña Buenas noches Y Quiere sellen el taxímetro Vaga la redundancia Con los sellos de acá De Florida Blanca Entonces Esa es la situación Para que usted me haga el favor Y entere a la comunidad De los taxistas De acá de Florida Blanca Que solo Solo debe de pagar Un 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 cedamiento Una pisteada No como están haciendo Allá los señores Que Están esto Obligando a la gente Que tienen que Sellar allá Y sellar acá Para que usted me haga el favor Y Los colabores En su noticiero Muy amable Con muchísimo gusto Señor comandante Peña Un placer saludarlo También saludo Para la doctora Bede Pilar Directora de tránsito De Florida Blanca Lo mismo para la doctora Méndez Andrea Méndez Directora de tránsito De Bucaramanga Y que ojalá Corrija esa situación Yo como bebeor ciudadano Que ayuda A los taxistas Porque tengo mi familia Con taxis Y tenemos taxis También Le pedimos eso Encarecidamente Que se cumpla Lo que ordena la ley Margarita Sánchez Estuvo en el control Máster de emisión Samantha Gudelo También Y Daniel Felipe Alvarado Velázquez Y este servidor José Velázquez Les desea muchas bendiciones En el nombre del Señor Jesucristo Que descanse Buena noche Que oren Pídanle perdón a Dios Y arrepiéntase No haga las cosas malas Haga lo correcto Para que Dios nos siga cuidando Del coronavirus Y de otras enfermedades Y nuestra propia imprudencia Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Donde usted